¡Suscríbete al canal! Y hoy durante toda la jornada los equipos de rescate justamente siguieron buscando a aquellas personas que quedaron en muchas oportunidades vivas y otras sepultadas bajo los escombros. Surge obviamente la pregunta en todos los lugares del mundo, inclusive en la provincia de Mendoza. ¿Está preparada nuestra provincia si ocurre algo similar a lo que pasó ayer en México? Bueno, hemos invitado a un especialista en la materia. Está con nosotros Miguel Castro, sismólogo. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias a usted por estar con nosotros. Hay muchas dudas que surgen cada vez que sucede una catástrofe de esta magnitud en el mundo. Antes de meternos en los datos técnicos, vemos allí varios elementos que son parte de una mochila de emergencia, supongo, ¿no? Exactamente. Todos estos elementos que están acá, están mezclados, por supuesto, ¿no es cierto? Son elementos primordiales para una persona que posiblemente sufra el colapso total de su casa o parcial, pero con, digamos, rajaduras de importancia y no pueda ingresar nuevamente a su domicilio. En consecuencia, lo que se hace generalmente si hay veredas anchas, ¿no es cierto?, lejos de las líneas telefónicas y eléctricas, ubicarse justamente ahí en la vereda, ¿no es cierto?, debajo de un árbol que puede ser frondoso o no, en el caso de poseer una carpa para tres o cuatro personas, armar la carpa ahí en ese lugar. Y estos elementos que están acá, por ejemplo, el botiquín de primeros auxilios, algunas herramientas de mano esenciales, como puede ser un martillo, una pinza, ¿no es cierto?, un cortafierro, fósforos o un encendedor, una radio que tenga AM, no FM. Para ir siguiendo las noticias, ¿no? Exactamente, para estar informado por, digamos, las directivas que se puedan dar o que pueda dar defensa civil. Generalmente se utilizan las emisoras en AM. Y algunos elementos de alimentación, como puede ser chocolate, galletas, té, yerba mate, digamos, alimentos enlatados, una linterna, ¿no es cierto?, papel higiénico, vasos y, digamos, cubiertos descartables, un termo con agua y agua, digamos, sin gas, ¿no es cierto?, yo he traído este envase, pero puede ser un envase más grande que quepa dentro de lo que es la mochila de emergencia, ¿no? Una frazada y una toalla, que son los elementos esenciales justamente para pasar las primeras horas después del terremoto y esperar directivas a ver de cómo se puede ir organizando a partir de ahí, ¿no es cierto?, toda la situación. Hay que tener en cuenta una cosa, que sobreviene el terremoto y psicológicamente a la persona le cambia la realidad. Es decir, de tener una casa, una hermosa casa, con todas las, digamos, las comodidades, con todo el confort, ¿no es cierto?, pasar a no tener absolutamente nada, es una situación muy dramática, no solamente para el jefe de familia, sino para todos los componentes de la misma. En consecuencia, no solamente ubicar estos elementos y tratar de utilizarlos de la mejor manera posible, sino ver la posibilidad de poder organizar, de alguna manera, organizarse en grupo, para que cada componente de la familia tenga un papel determinado. Bien, una mochila de emergencia entonces con esos elementos básicos frente a una catástrofe es lo que debería tener todas las familias en la provincia de Mendoza. Exactamente. Antes de ir un poco más en el desarrollo de la prevención, digamos, ¿qué sucedió ayer en México en cuanto al contenido técnico, digamos, la magnitud, la intensidad? Bueno, este fue un sismo, tuvimos uno el 7 de este mes, que estuvo su epicentro frente a las costas de Chiapas, prácticamente a 250 kilómetros dentro del Pacífico, estuvo el epicentro, y fue un sismo de 6.5 en escala de Ritter, con una profundidad de 22 kilómetros aproximadamente. Ese sismo, en realidad, no causó mayores problemas por el hecho de la distancia, porque una cosa, ¿no es cierto?, es estar al lado del epicentro, y otra cosa es estar alejado, aunque más no sea 250 kilómetros, como en este caso. Bien. Entonces, los efectos y los inconvenientes son menores. En este segundo terremoto destructor, ya la cosa cambió porque el epicentro ya estaba dentro del continente, o sea, dentro de lo que es, digamos, el territorio mexicano. Y para colmo, en una zona donde están aquí distantes ciudades muy importantes de México. México tiene dos problemas. Uno es el terreno, porque es un terreno frágil, es un terreno arenoso. Hace miles y miles de años, ¿no es cierto?, geológicamente, México era un valle muy profundo, con pantanos, con ciénagas, que con el corredor del tiempo se fueron acumulando, digamos, material sedimentario. Y después, o sea, que el terreno, frente a lo que es la construcción de estructuras edilicias, no presenta las mejores características. Bien. Eso por un lado. Y en segundo lugar, es la subducción que se produce de la placa de Cocos, que es una placa mucho más chica que la placa de Nazca. La placa de Nazca abarca prácticamente desde Ecuador hacia el sur, ¿no es cierto?, y es la que subduce, o se inca, por debajo del continente, en toda lo que es la zona de Bolivia, Perú, Chile, ¿no es cierto? Por eso es que Chile presenta una simicidad muy alta. Bien. Miguel, dejo la pregunta en el aire. ¿Puede suceder lo que pasó ayer en México, aquí en la provincia de Mendoza? Enseguida nos responde, pero antes lo voy a invitar a que vea, obviamente junto a nuestros televidentes, lo que dice el director de Defensa Civil de la provincia de Mendoza respecto a la prevención sísmica en nuestra provincia. Esto decía. Trabajamos en una campaña para hacer prevención y lo que siempre hablamos es el antes, el durante y el después del terremoto y de esa manera estamos llegando a los mendocinos, a las escuelas, a las casas para decir que deben, en el antes, deben tener precauciones como las cosas que están colgadas, que están en suspensión. Hay gran cantidad de accidentes que ocurren durante el terremoto y no son porque precisamente la vivienda colapsó. En tu casa vos tenés que saber cuál va a ser la salida y cuál es el lugar, una zona segura establecida en tu casa. Mendoza, nosotros no tenemos sistema de alarma, pero tenemos sensores que están ubicados, hay acelerómetros que están ubicados en la ciudad, pero lo que registran no es la magnitud, sino la intensidad que tiene el terremoto. La actitud hacia esa emergencia, como en el terremoto, debe empezar por cada una de las personas en el lugar donde lo sorprenda. Entonces tiene que estar calmado, tiene que buscar un lugar de seguridad, tiene que alejarse de los vidrios, si está en pisos altos tiene que estar lejos de balcones, lejos de ventanas, buscar ese tipo de estructura que puede ser un lugar de supervivencia. Bueno, allí estaba la palabra del director de defensa civil de la provincia de Mendoza, le consultamos hoy en la jornada de este día respecto a si la provincia de Mendoza genera o está elaborando una campaña de prevención sísmica y eso es lo que decía. Miguel, la pregunta estaba allí planteada, ¿qué pasa en la provincia de Mendoza o si la provincia de Mendoza puede recibir un terremoto de la magnitud de lo que sucedió ayer en México? Sí, históricamente Mendoza ya ha tenido terremotos destructores partiendo desde 1861 que hubo un terremoto con epicentro en la falla de Barrancas, Maipú, con una magnitud de 7.1 en escala de Ritter y una profundidad mucho más chica que en el caso de México porque fue una profundidad que se estima aproximadamente entre 9 y 10 kilómetros de profundidad, o sea, prácticamente en la superficie. En consecuencia, destruyó toda la ciudad de Mendoza, sobrevino, se rompieron los canales de riego, sobrevino una inundación, posteriormente por características de los edificios y las casas de aquel entonces se originó un incendio generalizado en toda la ciudad y en consecuencia fue totalmente un infierno, digamos, aquel terremoto. El segundo terremoto que tuvo Mendoza de importancia fue el 26 de enero de 1985 con la suerte, tuvimos la suerte de que fue de muy corta duración, fue prácticamente un golpe, ¿no es cierto? No obstante, se partieron alrededor de 20.000 casas de las cuales se demolieron, yo calculo, 5.000, 6.000 casas, el resto quedó, digamos, se taparon las rajaduras, se pintó y quedaron habitables o se vendieron. Eso fue lo que ocurrió en 1985. O sea que en 1988 y 1985 son los dos eventos de importancia que ha tenido Mendoza. Bien. Si usted me pregunta si estamos preparados, yo le diría que nos falta bastante para estar preparados. Nos falta bastante justamente por la concientización que se le debe dar a la gente, como decía el director de Defensa Civil recién, antes, durante y después, porque son tres momentos, tres momentos cruciales. Entonces, antes del terremoto, la prevención, que es lo que se toma, o lo que la persona toma como una cosa, ¿cómo le podría decir? Una cosa like, como una cosa que la base, ¿no es cierto? Porque se debe prevenir, nada más. Durante el terremoto... La parte más difícil, ¿no? Es la parte más dramática, más difícil, que ahí, ¿no es cierto?, la psicología de la persona tiene una reacción totalmente diferente en cada uno de los individuos. Y después del terremoto, ¿no es cierto?, sobreviene otra situación, que en algunos casos es más dramática todavía, ¿no es cierto?, donde justamente la persona se debe adaptar a su nueva realidad. Bien. Miguel, le consultamos también por el terremoto que sucedió en México al geólogo Miguel Tornelo. Esto nos decía. De acuerdo a la información que tenemos en nuestro centro de investigación, el terremoto es un terremoto que se produce en la zona de subducción, fundamentalmente entre la placa de Cocos con la placa norteamericana. Es un terremoto que nosotros designamos como intraplaca de profundidad somera, es decir, mayor a los 30 kilómetros. Por eso el daño está fuertemente asociado a la profundidad. Fue un terremoto que hasta el momento está clasificado con una magnitud de 7.1. Seguramente que esto puede cambiar en más o en menos, pero estará en el torno de los 7. y su intensidad Mercalli también fue informada alrededor de 6 o 7. Los terremotos que ocurren en otras partes del mundo no necesariamente tienen que ocasionar terremotos lejanos en otras regiones. Lo que sí es cierto es que cuando se produce una ruptura en un determinado lugar, esa ruptura no es como uno la piensa o como a veces uno lo ve en los informes técnicos, que es un simple punto llamado epicentro. Generalmente son áreas muy extensas de ruptura en profundidad. A veces pueden superar los 300 kilómetros, los 200 kilómetros. Por lo tanto, esa ruptura evidentemente produce una acomodación y es lo que posteriormente se producen son las réplicas. Ahora, no hay estudios científicos que relacionen que un terremoto de una magnitud importante en un determinado lugar produzca otros terremotos de las mismas características en zonas muy alejadas. Bien, allí estaba la palabra de los especialistas entonces respecto a lo que sucedió ayer en México y queda ahí la pregunta final. Miguel, si algún país, digamos, si el mundo está preparado para prevenir de alguna manera el terremoto. Todavía no hay novedades respecto a eso, ¿no? No, en realidad a nivel mundial yo diría que los distintos países con el grado de desarrollo que puedan tener ningún país yo creo que está preparado completamente, ¿no es cierto?, para poder, digamos, sobrellevar una tragedia o un evento importante como en esta ocasión. Siempre se producen fallas aquí, allá, ¿no es cierto?, en alguna medida que se toma o lo que sea. En consecuencia, para completar la pregunta, no estamos, en realidad, preparados para un evento así, que no es pronosticable, que esa es la parte más delicada porque estos sismos no se pueden prever o pronosticar con antelación, lamentablemente. Hasta el momento, ¿no? Hasta el momento. Bien. Miguel, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros aquí en el estudio, ¿sí? No, por favor, para mí es un gusto. Bueno, más detalles. Allí teníamos de, bueno, este devastador terremoto en México. Hasta el momento, como les decía, se contabilizan 225 víctimas y estaba analizándolo aquí en el estudio el sismólogo Miguel Castro. Hacemos un corte. Queda más información todavía para compartir con ustedes. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!